¿Qué es la operación de Guate Nuestra? El segundo capítulo que era hoy, actuar en esta área neurálgica de las pandillas, donde están constituidas las clicas más sanguinarias del país. Y durante las últimas 24 horas aquí estuvimos haciendo un trabajo de inteligencia, de cobertura estratégica, que no les permitió a ellos huir ni salir de esta área. Y es como ahora estamos sumando 50 capturas como parte de la segunda fase de Guatemala Nuestra. Esto lo hemos logrado con el trabajo de tesonero de policías. Y en este momento estamos capturando a uno de los mayores jefes de las clicas a nivel nacional, alias Dark, que es responsable de más de 40 muertes violentas y que es responsable de muertes contra policías y responsable de dirigir las extorsiones en este nivel y en esta república. Ahora los equipos tácticos policiales lo han detenido. Es una investigación de más de cinco meses, continuo de investigación, de procesamiento de información, de trabajo de inteligencia y un trabajo operativo impecable de la Policía Nacional Civil, que hoy está capturando a uno de los líderes más buscados en el país y que tiene nexos internacionales hacia El Salvador y hacia Honduras en el tema de la extorsión.